Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La tienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad, ya sea es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta Hasta ahora Muy buenas chavales, Caramelo y estamos en Rainbow Sixage, será un vídeo bastante Cortito, acabo de terminar directo, vale De hecho estaba, bueno pues estaba jugando La campaña de Halo Infinite, la tendréis En, bueno en mi directo si sois suscriptores Y mañana en el canal secundario si no lo sois, vale Para que vosotros lo sepáis, resumen en mi canal secundario Todo lo que juego en directo, gente Como veis tenemos ya por fin el paquete En el cual tenemos un operador Totalmente gratuito, dice por aquí Paquete de fiestas 2021, dice Incluye un nuevo agente de años anteriores que aún No tiene, felices fiestas Ahora bien, mi pregunta es ¿Qué pasa si ya tienes Al personaje? Pues la respuesta La descubriremos en breves, igualmente gente Mi consejo es para todos aquellos Bueno, para todas aquellas personas que no tengan Todos los personajes y tal Que intenten desbloquear primero, antes de abrir este paquete ¿Vale? Que intenten desbloquear primero todo lo que viene siendo Los agentes más baratos, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto te va a bloquear uno aleatorio ¿Vale? Así que mejor que tú compres Aunque este, yo que sé, aunque tardes Un mes o dos meses, ¿vale? O el tiempo que haga falta en desbloquear a todos los básicos ¿Vale? Intenta Que te queden siempre los más caros ¿Vale? De hecho, yo ahora mismo con esta cuenta no lo voy a abrir Porque esta es la cuenta, bueno, mi cuenta principal Ya tengo todo Sé que lo que toca es un bundle diferente Un bundle algo nuevo Pero bueno, como en este caso ya sabéis Estoy coleccionando, como estaréis viendo ¿Vale? Paquetes de todos los Bueno, de todos los eventos que hemos ido teniendo ¿Vale? Voy a abrir una cuenta secundaria Así que, corto y volvemos en nada Mira gente, de hecho, como tengo varias cuentas Voy a abrir alguna que otra, ¿vale? Porque literalmente no sé cuántos personajes tengo en cada una de ellas ¿Vale? Pues ya sabéis que tengo bastantes cuentas En esta me faltarían, como veis, justamente por aquí ¿Vale? Me falta un personaje en ataque y dos en defensa Como veis, en este caso, el ejemplo que os he dado ¿Vale? Si podéis compraros todos los más básicos Y dejarlos más nuevos, ¿vale? Porque son los que más cuestan Pues perfecto, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto te va a dar un aleatorio Y en principio debería ser, pues, alguno de los nuevos Obviamente, porque son los que me quedan A ver Perdón ¿Cuál me da? ¿Cuál me da? A os ha dicho, ok, vale Me sirve, me sirve Vale, muchas gracias amigos Grande, Papá Noel, grande Bonito ¡Ole, ole! Bonito Vale, pues gente, ahora sí que sí Voy a cambiar de cuenta A ver cuál es la que tengo En la que tengo todos los personajes Ahora sí, por fin Tengo una cuenta en la que Están todos los personajes Como estáis viendo ¿Vale? Tanto en ataque como en defensa Tenemos los 31 Bueno, los 62 en total Así que vamos a abrirlo Es justamente este de aquí Así que vamos a ver Cuál es el bundle que tocaría Cuando tienes toda Bueno, en este caso Todos los personajes Tanto en ataque como en defensa 3, 2, 1 Ahí tenemos Dado que ya tienes a todos los agentes Equipo de Rainbow Siege Te regalará dos paquetes Con elementos festivos Exclusivos para Valkiria Le doy a completa Y pues Pues dos paquetes A ver Ah, pues mira Me daría otros dos Pues mira, igual lo abro con el otro Pero bueno, vamos a darle aquí directamente A ver Ojoito Vale Sería este de aquí Como estáis viendo ¿Vale? En plan Pues bueno Es como el que tenía Blackbeard No, como el que tenía Perdón Ash Y el otro Pues sería para la cabeza en principio ¿Vale? He dicho que hay buena iniciativa ¡Eh! Gente Muy buena iniciativa en este caso Por parte de Rainbow Siege ¿Vale? Muy bien, muy bien Micrófono de caramelo Ah, pues muchas gracias Vale, muchas gracias Fíjate Bonito, bonito ¡Eh! Interesante cuanto menos Se va a quedar aquí, ¿verdad? A ver, colección Solamente dos Vale Pues gente, si hay mucho más que decir No hay mucho más que comentar La verdad En este caso voy a hacer ahora que puedo Ahora que ya he terminado directo y tal Una pequeña recopilación De todas las cuentas que tengo Porque literalmente no sé ni cuántas cuentas tengo ¿Vale? Tengo que sacar aquí una hoja de apuntes Con todas las contraseñas Y todos los emails que tenía de todas las cuentas Mínimo son siete Las que tengo Y hace mil que no uso casi ninguna Así que A ver que lo hago con ellas Mi gente Un placer A ver si era un buen ratito De no sé cuántos mil millones de likes En este vídeo Pero bueno Igualmente si dais un recutazo like Y os suscribís Yo por mí Contento Gente Feliz de fiestas Y mañana nos vemos Con más y mejor Porque mañana es una buena Pasad Navidad Y así es Adiós Chao